¡Hola chicas! ¿Qué tal? Bienvenidas un día más al canal. Os traigo este tutorial, que es un tutorial... Yo lo he... no sé qué título le habré puesto, pero vaya... Es un maquillaje de noche súper rápido. Así que nada, si queréis saber cómo se hace, vale, es en marrones, pero tiene el toque de la waterline en morada. Y unos labios súper potentes, que si queréis saber qué labial llevo, quedaros que empezamos. Empezamos como siempre aplicando nuestra prebase de ojos, yo uso la de Deli Plus. Aplico una sombra en crema, en tono marroncito, con destellos, ¿vale? En la gala de Elf. Ahí veis el tono. Con la sombra 826 de Hymn, ¿vale? Ahí creo que se ve, es este tono de aquí. Terminamos un poco los cortes con una brochita bastante suelta. De la paleta Iconic 3, vamos a coger este marrón mate de aquí. Volvemos a difuminarlo todo. Con la paleta, cogemos el tono beige mate, para iluminar el arco de la ceja. Con la misma sombrita de Hymn, maquillamos toda la línea inferior de pestañas. Con una brochita tipo boya, así bastante suelta, y la misma sombrita marrón mate de la paleta Iconic 3, vamos a difuminar el corte que ha quedado abajo. Delineamos el ojo con el gel eyeliner de Kiko y el pincel de Essence. Rizamos las pestañas con el rizador de polié. Aplicamos máscara, yo como siempre, la Maxi Volumen de Deli Plus. En la waterline superior voy a aplicar el lápiz de Brichet, ¿vale? Un lápiz negro, cual más os guste. Y abajo voy a aplicar el L'O'Lastin de Kiko. Este era de colección, pero creo que lo han puesto el genial fijo. Y es el número 31. Y es un tono morado. No sé si se va a apreciar, porque como es de brillo, pero bueno, más o menos, ahí se ve. Empiezo en el rostro aplicando un corrector, ¿vale? Voy a usar el de Catria en Camuflet Cream. Y voy a empezar a corregir granitos y la ojera. ¿Vale? De base voy a usar la Facefinity, esta es la de Max Factor en el tono 45 World and Month. Con una brochita de este estilo de Buy and Coin S, esta vaya. ¿Vale? De corrector aplico el Fit Me de Maybelline en el tono 15. Ahí va, en la ojerita. Aplico los polvos de Essence, los Fix and Make, en la parte de la ojerita. Aplico los polvos All Matte Plus de Catrice en el tono Natural Base 015 con una mofetita. Las cejas las llevo hechas con el Ultra Aqua Brow Tint de Makeup Revolution en el tono Light. Y bueno, no lo grabo porque todavía me estoy haciendo él, ya que yo me veo muy rara. Pero bueno, cuando ya lleve un tiempo con él y tal, os digo que tal me va y tal, es la segunda vez que lo llevo. Y bueno, está todo el día con él y no se me han movido para nada. Lo que es, pues que no estoy acostumbrada a estas texturas y a este tipo de color a las cejas. No de color, sino de... que siempre uso lápiz o una sombra y no estoy acostumbrada a usar gel. Así que, por eso. Voy a hacer el bronceado, contorno y colorete con esta paleta de Makeup Revolution. ¿Vale? Es la Gondelsugar, la tenía en la Wishlist, la primerita. Y en maquillaje le pusieron el 3x2, que el vídeo está más que subido y lo tenéis. Y bueno, pues me está gustando mucho, así que me haré con más. Quiero la de iluminadores imitando a la de Hourglass, creo que es. Tiene que ser mía. Esto no puede ser, esto es una perdición. Y bueno, como bronceador voy a usar... Porque aquí hay tonos pa' lesí, pa' rato. Como rollo bronceador voy a usar este. Este tonito de aquí. Para contornear voy a coger este tono, que es el mate, es el marroncito mate. De colorete voy a usar este de aquí, bastante clarito. De iluminador voy a coger este, bastante sutil, vale muy poquito, porque no es de estos muy sutiles. Así que, poquito. En los labios voy a usar un labial de la colección de L'Oréal de Rojos. No tengo un perfilador igual, así que no voy a poder usar perfilador, vale. Es el tono Freida. Y es este tono de aquí. Ahí veis el labial, es una pasada. Bueno chicas, espero que os haya gustado este nuevo maquillaje. Es un maquillaje de noche bastante rápido. Y nada, que tenéis mis redes sociales aquí debajo, mi blog que subo una entradita a la semana. Y nada, pues... Que más, que nos vemos en el próximo. Chao. 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 Chao.